pilar que sirve para con llevar los cables que tienen la energía y todo el sistema de no sé parece que parece como si fuera de refrigeración o de enfriamiento pero la temperatura del agua tiene que ser bastante fría también como para no necesitar eso qué diablos es eso espero que no hayas ser unas criaturas gigantes o ya son las luces de la plataforma y dije tiene cuatro ojos y una boca gigantesca va a valer qué no es hacia allá pero por ahí no se puede caminar bueno está bien ahí está el pasillo vamos vamos si había algo gigante jodete no veas hacia atrás corre ya sabía que ese estúpido traje no iba a tener mucha autonomía ay carajo es como una anguila monstruo gigante corre 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 aléjate porque ya sabes que esa estúpidos condensadores implosionan bien chido espero que no vayan a fallar los paquetes de hace cuatro por el mundo haya conocido destruido por tu culpa estúpida perra americana La golpeo con la propia Me quedé ya seis con la propia mano Con el desarmador encajado Wow 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 ¡Tiempo a acabar! ¡Por lo que has hecho! ¡Qué risa tal maníaca tiene ese güey! ¡Ay! ¡Tenías que astillar! ¡No, no, no, no! ¡Carajo! ¡Nos vamos a ahogar! No va a aguantar tanta presión Ese cristal Si lo sigas astillando ¡Ay! ¡Ira esquivar! ¡No contraatacar! ¡Carajo! ¡Con los perros! ¡El otro lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mierda! ¡Wow, wow, wow! ¡Corre! ¡Suéltame, estúpido chino! ¡Qué carajo! ¡Si le hice para hacia adelante! ¡Deja de voltear hacia atrás y corre! ¡Corre! ¡Se está sellando! ¡Se está sellando! ¡Se está sellando! ¡Ah, para poder dejar pasar el agua! ¡Ay, jódete! ¡Demonios, Ryan! ¿Dónde carajo estás? Ya pasaron 15 minutos, linda Ahorita va a emerger Es que tuve que... Se estaba viniendo todo abajo Tuve que esquivar algunas cosas No creíste que te fallaría, ¿no? Quítate, déjame a mí pelotar Y tú, Jody, dame los controles a mí ¡Ahí vamos! Pude haber esquivado todo eso muy fácil Y que si nos persigue esa cosa Va a estar genial La implosión ¿Qué demonios pasó? La onda venía a los propulsores No tenemos propulsores secundarios El casco se dañó Nos ahogaremos El lastre Tira el lastre que tengamos Quizá podamos llegar arriba ¿En serio? Sí Suena como en gran plan Inunda los... No, pero si lo inunda Nos vamos más para abajo No, no te creas No inundes nada Carajo, ¿en serio? Ay, jódete Ok, hasta profundidad Recuerda exhalar Exhalar al llegar a la superficie Exhalar al llegar a la superficie No queremos que nos exploten los pulmones Exhala, exhala, exhala Ajá, ya decía yo que iba al agua Así va a estar congelando Ah, jódete Por eso decía yo que el sistema de enfriamiento Bajo el agua era muy absurdo Muy bien Sobrevivimos Ahogarnos Nos vamos a morir De hipotermia Genial Nada como estar empapado En la nieve Jody por lo menos tiene el traje térmico Bueno, aislante del calor Del calor del frío No, en teoría Diablos Diablos Diablos, odio frío Sigues enojada conmigo Al parecer Me hubiera esperado más Para ver qué opción desaparecía La opción que desaparece Son las incorrectas Mira Mira, ven En otras circunstancias Estaría conmigo Ven, cómo desaparecen Las otras incorrectas Ya tienen los labios morados Sí ¿Qué hay de ti? Campo de fuerza, Aiden Parece que no Eso creí Por un momento, pero No, no te amo Lo siento Después de lo que le hiciste Cómo Cómo es que Nunca vi a alguien tan Obstinado Qué tal si le hubiera dicho Que sí Eh, la puedo volver a jugar Y decirle Sí Pero nada Digo que son las Por decir incorrectas Las que desaparecen Porque son automáticamente Seleccionadas Aunque quién sabe Ahí Son ellos O quién sabe Ya que tiene Varios finales Uy Apariciones Pero hasta acá Cuando es niña Hay gente De 89 40